No se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son malos errores Qué ilusiones Ah, ah, cómo salgo Ah, ah, sí me encanta este look Ah, ah, yo vivía en el pasado Y no sabía, estaba en el pasado Bien, flash Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño y al alba Un instante desierto que viene y va Que viene y va Después de tanto tiempo Imposible es encontrar Ese brillo del comienzo Pero hablemos del presente Quizás ya no brilla igual Pero siempre se mantiene Se mantiene Ah, ah, permanece Ah, ah, aunque siga en este loop Ah, ah, yo vivo en el pasado Y no está bien Está bueno y no está bien Flashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño y al alba Un instante desierto que viene y va Que viene y va Flashback ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Crashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo, tu sueño Y al alba Un instante desierto Que viene y va Que viene y va Crash